y estamos conectando a youtube parece que ya estamos conectados perfecto y ya estamos conectados estamos conectados en todos lados reacción excelente holis 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 como está la actualización y que crean que nos importa el suministro de nova 6 tenemos buena conexión en youtube y tenemos buena conexión en tweets perfecto familia hoy se come qué pedo metimos la intro que vamos a omitir los temporados vamos a comprarle el pasecillo de batalla ya ahorita ya todos van a estar utilizando el pinche mono de los lentes de seguro es que yo no me lo voy a utilizar entramos en brote si se puede renacimiento extremo que le damos baby estaría chido darle vamos a darle un brote a ver qué pedo la tienda no está disponible en este momento vamos a ver vamos a ver nooo no quiero descargar cosas bueno ah pues vamos a darle un normal un normal 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 te huevo te huevo yo nooo mira el meme era nomás que guapo guapo meme a huevo este era brincas bien bonito como monita china mira, mira, mira nomás mira nomás nos vemos el jado el meme y... y yo está haciendo fila para el pollo nomás el meme que guapo guapo meme me vengo cierra los chanes que me vengo 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 mira un poco mientras puedas nos desplegaremos pronto el chanes deserto se fue corriendo y no volvió hostiles entrando al área vigilen el escalón chanesín 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 montas montas no te escondas uy 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 el chanes deserto se fue de la oficina y no volvió el chanes deserto se fue corriendo y no volvió to machine, 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 to machine donde cayemos en el barco para que las capas de ir la sierra deberíamos infiltrarnos allí oh vi barquito I believe I can fly I believe I can touch the sky I believe I can touch your arms y ales no alcazada es chigar objetivos listos a trabajar soldado enemigo acercándose Uy, uy, tengo carros en todos lados Oh, me vengo Cierra los chines que me vengo Oh, me vengo Montadme, ve Auxilio Ajo no alcance a llegar, baby Soldado enemigo acercándose Cierra los ojos que me dieron Oh, me dieron Palito No alcance a correr Ahí hay una flechita Y ahí sale donde estoy Ayuda, si se lo cubrieron Y ya se fue Levantame, ve, ve Eso Eso, perro Eso, perro Uy, uy, uy Uy Estoy sangrando mucho Hazlo pagar Todavía no muero Gracias, nene Se van, se van, se van Gracias, bebé Gracias, bebé Y ahora, Uson Yo soy el pez en el mundo Ay ¿A dónde? Avancemos al punto señalado Avancemos al punto señalado Me la voy a aventar Me la voy a rifar a tiros Me la voy a rifar a tiros Avancemos al punto señalado La armita El gas está aproximando Lanzando de fragmentación Ay, no rebotó Mierda Ay, de vuelta a la pelea ¡Vuelan! Tengo a la mecha Tengo a alguien aquí Tu compañero fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Todos los aliados están en la zona segura Aquí hay armas, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? A tu compañero le patearon el trasero Esta vez regresará a la base Eres el último de tu equipo Termina el trabajo Aquí no creo conseguir dinero, ¿eh? Pero bueno Bueno, sí, todos están aquí Feliz, sí Vamos a ver ¡Uh! Gracias, bebé Deja, a ver, a ver si traía dinero ¿Por dónde cayó? ¿Acá? Ajás El equipo enemigo está rastreando tu ubicación ¿Aquí hay tienda adentro? Sí, sí hay tienda adentro Déjame consigo billetes morlacos ¿Sabes qué? No, a la mierda, déjame Voy a buscar un contrato más que no me ha buscado Marcando estación médica ¡Tú más ching, tú 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 más ching! Tengo licencia para esto Tenemos un contrato de más buscado ¡Sí! ¡Sí, gente! Ahí están abajo Desde un contrato de más ching, tú 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 más chinges desde y Всё me jugo a donde nuestro amor puede ser posible y luego en cuanto caiga ya nos regresamos al marquillo no me pendeja que nomás es el micoporo loli para unir entrega de armamento aliada en camino gas aproximándose marcando nueva zona segura la 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 ¿no es lo que podemos hacer? Puedes cambiar la salida. Más de 50 veces en 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 60 veces en 60 veces en 50 veces en 60 veces. Joby Voy acercando a las armas Puedes caer ya con un mate ¿Qué? ¿Acá anda Riviera bien ahí o...? Paquete de ayuda a la vista Si va No Contrato completado, sigues con vida Rating manique Yo creo que Creo que Es verdad Tuve Tengo Tuve 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 ¡Abróchense! ¡Yo pilotaré! ¡Venga, le pongo el trofi! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, le pongo el trofi! ¡Ready, mániga! ¡Ready, mániga! ¿De dónde? ¡Uy, ya lo vi! ¡Ahí hay! ¡Vamos por ellos! ¡Ya lo destrego! ¡Ahí hay! ¡Dale, dale, vamos! ¡Deja que ya lo destrella, baby! ¡Te pelaste! ¡Jajajaja! ¡Un cadáver más! ¡Te per... a ti te perdono lo que sea, mi Goku! Escucha, soldado, gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será... ¡Hora de ganarte tu libertad, soldado! ¡Ja! ¡Le pateaste el trasero! ¡Espera el revés que viene! ¡No! 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 Voy a tratar de agarrar algo para defenderme porque... ¡Estás cabrón! ¡Poete lanzado! ¡Poete lanzado! ¡Poete lanzado! ¡Poete lanzado! ¡Donde, donde, donde, donde! ¡Poete lanzado! ¡Poete lanzado! ¡Poete lanzado! ¡Poete lanzado! ¡Marcando coordenadas del punto de reunión! Agárrate el helicópora y me recoges, wey, para... con él. Uy, ya se están andando aquí Acá están Abróchense, yo pilotaré Mira que tal Coatl La metralladora ligera con térmica Qué pecs, qué pecs Pues sí, los últimos que vi Vi que se metieron aquí Cazas cercándose, vean la nueva zona segura Segadora, va UAB, enemigo arriba Ok Van derecho a derecho Avancemos al punto señalado Ok Los cabrones me tienen en la mira Aquí está, aquí está, aquí está Eliminado Eliminado uno Mucho mejor Perfecto Tenemos más gente para acá Tenemos gente más derechito Parece que van corriendo Ok Gaza acercándose Aquí están por acá Derecho Aquí están donde están a quebrar Y acá también Uh, están acá Están aquí Uy Me dan, me dan, me dan Ahí es donde te marqué Amarillo Los muy pendejos me dieron ¡Ay, cabrón! Hazlo pagar Trae sniper Ah, chingado Ah, pero mira a su compa Peleaste duro hoy Vuelve a la mano para el Malísima suerte Te quiero goberto Toma el chubo Avanzando Vamos a darle De vuelta Cyclo Saludos, Cyclo Hacemos lo que podemos Eh, y no estamos campeando Pues ahí Ahí le estamos echando ganas Bebecitos Eh, ¿por qué abandono este grupo? Sí Sí Ahí Le damos de vuelta Muy bien Muy bien ¿Acá no te unes? Dale, baby No me sales para inventar Ay No, no No me sales para No te puedo invitar Me sale Invitar a grupo Me sale con candadito Bueno, salió una Unas nuevas Pues sí Le salto de alta ¿A qué es? Verificación Esa ya la tenía La grueza Crick 6 De 3 disparos Pues vamos a ver Hizo MP7 Striker ¿Cuáles son las nuevas? Fennec Esta no la había visto No sé por qué la tengo Tengo una comprada Vamos a agarrarla Tiro de piedra Vamos a agarrar un Un combo de De Mac 10 Y tiro de piedra A ver Qué pez Vamos a darle Pues vamos a jugar Chanevich Se fue corriendo De la office Too machine Too machine Too machine Ya no alcanzamos A ver el barco Besitos Pero Ahí le caemos A ver qué pez Saludos A todos los que nos están viendo Ahorita Que no son muchos Obviamente Yo sé que no son muchos Pero pues Hacemos lo que podemos Vamos empezando Comprendanos un poquito Tengo la calidad De auto Pero al parecer La calidad del stream Si se ve bien Prepárate bien Nos desplegaremos En breve Cycle A ver tú Qué tal se ve el stream Sigue viendo Mac Ay cabrón Órale Ah Uy No lo vi No lo vi No lo vi Too machine Too machine Too machine Tres skin de niños Sin papá Yo te di To my shame Hola perro Hostiles entrando al área Sigil en el cielo Fin del calentamiento Es hora de entrar en acción Vale quita ese perro Quita ese perro Quita ese perro Yo sí lo doy A pro ¿A quién a mí? Cuarto Uf Uf Yo te di Toma chain Ahora sí Ahora sí vamos a A caer en el Partillo Vamos a ver Nos vamos a jugar ¿Verdad cómo nos va? ¿Cómo nos va? Y van a caer Chicazo de gente de seguro Yo te di Toma chain I believe I can fly I believe I can touch the sky Uuuu Ya nomás Hostiles entrando al área Con todo respeto Carrolito Apenas voy cayendo No voy sin arma ni nada Pero bueno Así es la vida Escucha soldado Gana aquí Y volverás al combate Pero si pierdes Será tu Tranquil 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 Va una de humo Ah ¿También te mataron? Ahí va Atrás del camión Tienes mala cara Es mejor que regreses A la base Tu equipo puede recuperarte Si tiene el efectivo Cuidado a tu izquierda Vientos Vientos Me reviste El memecito Memelín Y meme whisky Me reviste El memecito Memelín Y meme whisky El memecito ¡Lanzacó, Kroos! Yo te di... Toma, Shane Confirmo Me revive el Goku A Shane le gusta porque estoy siempre pronto para darle ficou Shane pide que le dé que le dé Yo lo tomo lo que lo complace Ajás ¡Que soy su real chai que soy su MRV! Se pone loquito como no è ¡Ah huevo! ¡Hite! Es mieux que me vicie Yo le hago de to мо em Fresh ¡Ay, Shane tú! Si me ha 2006 Ay, ya te puse se los a mi vieja Me encantaAAan e ver Ayer ya me la estaba haciendo de pedo Mejor le cantas al chane que a mi Yo vi el chane Y que me hubiera quebrado las patas Ahí si Apagó el stream Contrato cumplido Información de reconocimiento asegurada ¿Dónde está? ¿Está adentro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me toro! ¡Me toro! ¡Uf! Confirmo ¡Me toro! ¿Vaya está chido ahí? ¡Ajá! Todos los aliados están en la zona segura ¿Cuál? A ver Pues aquí déjame Cámbela por esta ¡La quiero ver, güey! Sí Quiero verte la macana A ver Ah, pues a ver Suéltala, güey Para verla Cámbiala por esa Munición de francotirador Para verla ¡Tómala! Ahora es malo Gracias Gracias Por revivirme, gucú Aquí Digo, ¿gay? A Chane le gusta porque estoy Pepepe Chane me pide que le dé Y que le dé Y yo le hago de todo lo que le complace Y que soy su Chane Y que soy su bebé Yo soy loquito cuando me ve Monster Gates Chane me pide que le dé Y que le dé Y yo le hago de todo De todo Ay, Chane, tú Me fascinas Qué rico tenerte encima Tu culito me domina Tú y yo bailando en la oficina Monster, hermosa Fusil de precisión ¿Alguien lo quiere? ¿Dónde está él? Ya me bajé No puedo subir, guacú Acabas de revivir a alguien En la tienda Quien sabe Que le mandaste hasta aquí Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose ¿Están abajo? Aquí está otro No me traía de una ligera Sin beat mortal Hay una farra Una farra ¿Y a dónde? Del lente mortal Ya está Inhibidor Certificado de muerte Acá evento Un UAV, ¿no? Aquí tenemos gente Fusil de precisión ¿Alguien lo quiere? Ahorita con lo que traigo Anda chido Está abajo, ¿eh? Está abajo Traigo silencio mortal Acaba de subir Ah, ya de nada sirvió Silencio mortal Aquí arriba Regresamos a la base Para reavancecernos Ahorita con lo que traigo Estaba jugando al 100 No sé si quieres Que vayamos a la entrega Ataca ese vehículo Ahí viene De hecho viene para acá Arriba la cadena Colocada 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 Uy, me están disparando y no sé a dónde Me están disparando y no sé a dónde Uy, ya lo vi, ya lo vi No puedo hacer mucho contraria lo que traí de sniper Ok, sí, sí, sí Quiero dar el tiro ahí Vamos a ver ¿Qué peso vimos ahí? El gas se está aproximando Ok, sí, sí Batido Ah, aquí te dejo dinero Tenemos gente aquí arriba Voy a subir No, está abajo, está abajo Está abajo Hay dos abajo UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Voy por él Voy para abajo Aquí lo tengo, aquí lo tengo Eliminado este de aquí Y viene el gas Vámonos Tomaré el volante Sí, sí Voy a caer Ahí me recoge Ahí me recoge Dale, 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 dale Me recoge Yo conduciré Viene el carro por mí Viene el carro por mí Viene el carro por mí No, no Ha sido uno El otro correo El carro Juega 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 Un hacky Se sube, se sube, se sube Hay gente, tenemos gente de atrás Ya me voy, ya me voy Ay me bajó, me bajó, me bajó Me bajó, me bajó, me bajó No, pues de nada sirve No, si me voy a nadar Están ahí triangulando Ya no puede ser Bueno Se hizo lo que pudo Lo que se pudo Bueno, vamos a darle otra Pues vamos a jugar Sí, este, todavía no tenemos la capturadora de audio, pero ya estamos en eso, ya estamos en eso, no se eviten Luis Ángel Martínez, que rollo, que tranza, te invito unos tacos de montana, ok, unos tacos de montana, a huevo Unos zaprosos tacos de montana, a huevo, unos zaprosos tacos de montana Tú unh, doy Tú dos, tú Casi un me bajó , tin, tin, tin Tu dos, tú dos co-to Y no hemos podido caer en el chingado barco Nomás caemos y ¡pum! A mimir Me mandaron a mimir Todavía sacan weas de Mamazon Tienen que venir a A decir petejadas aquí Che gente F Prepárate bien Nos desplegaremos en breve Ya somos chichistreamer Ya nos andamos a comprar las plantas Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ay Ay no es tan lejos Ay mis anejos Ay mis anejos ¡Órale! Con todo respeto carrelito Vas y chingidas a tu madre ¡Jejeje! ¡Jajaja! 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 Ay les enteraron el juego acercándose ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! fin de la práctica es la hora de la verdad bueno pues vamos a jugar a ver jajaja trolleado se miró acuérdense que estamos en tweets y estamos ahorita en el tutube ah va voy yo soy navideño yo soy navideño y dar y recibir bien muchacho vamos a hacerlo pues lo tenemos aquí objetivo de recompensa identificado destroza al bastardo oye ya como que se está volviendo muy muy raro este pedo se fueron al búnker o que anda aquí no hay un canal no sé o si voy a agarrarme ese carro voy a agarrar el carro que dices si vamos a lo rushamos que peso voy bueno yo lo distraigo te lo he dado desde aquí no venga chink la mira bien tontera nomás andré ya lanzas andré ya lanzapiñas Ya no lo descargo porque ya no tengo ¿Por quién hablas con memesito? Con memes pro ¡Para pa 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 pa! ¡Para pa 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 pa! ¡Para pa 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 pa! ¡Aaah! Se rebotó ¡Sí! que te crea dios porque en el efectivo puede pagar por tu liberación y quien tú es meme esta arma sin la web te mató esta ciudad tenemos un chileno en el chat me me quito a no me loco en mi me melín un mesito me melín y me whisky respira profundo Memecito Almión, mamelujo Almimemelino Marcando contrato de recompensa ¡Vayan! ¿Me revives Goku? Sí, ahí está el más buscado Junto al helicóptero Ah, no, está abajo Ya me revives Goku Uy, se escucha gente ahí Se escucha gente ahí ¡Córreme! ¡Córreme! Marcando estación médica Acá está Vamos a ver Aseguré un contrato de más buscado Aseguré un contrato de más Aseguré un contrato de más buscado Abrochense, yo pilotaré Cuando van a ganar Aunque sea una Por dos ¿Con quién habla ese loquito? Hablo con Meme A lo mejor ustedes no lo alcanzan a escuchar Pero vive nuestros corazones Pero vive nuestros corazones Vamos Meme You can do it, Meme Marcando estación médica Marchando estación médica ¡Marcando estación médica! ¡Marcando estación médica! ¡Cállate! ¡Marcando estación médica! ¡Yo pilotaré! ¡Jállate! 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 Otra tienda por acá ¡Ahí está, mire! ¿Lo tienes a tu derecha? La marcha es que... Dime besito, me melín. Dime me whisky. ¡Acha de lejos! ¿Por qué se ve el PPP? ¿Te adivinas quién soy? Te doy una paleta. Soy capaz de pisotar eso. ¿Ves ese es un chupapop? Déjame agarrar el... El contrato de Maduska de acá. ¿Qué hago? ¡Uuuuy! Es cierto. Aquí caigo en el techo. ¡Aja! ¿Qué me recuerdas? Pero estamos en stream, bebé. ¿O de qué hablabas? ¡Uy! 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 ¡Bah! ¿Qué dicen? ¿Cuántos matamos con pistolita? De aquí. Editamos el video y... Así como lo de Minecraft. Nos pierdan de Minecraft. Me fascinas. 23 segundos. Para agarrar la... La autorredivisión. ¿Hay paletas por aquí? No. Una vez estaba jugando PUBG con Shani, le exploté un carro y lo maté y se enojó y me dio lo que... ¡Jajajajaja! ¡Ay, bebé! A Shani le guste porque estoy PPP siempre he puesto para... ¡Extilosamente a su compañero de equipo! ¡Y que le dé! ¡Que se acabaría con todo! ¡A la zona, que lo aplacé! ¡Que se sube! ¡Yo mi chico! 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 ¡Par pap 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 pap! Entrega de armamento, se dirige hacia allá, contrato cumplido, buen trabajo. Solicitando sobrevuelo de reconocimiento. UAB ingresando en la zona. Gas avanzando, nueva zona segura, localizada. Pinche chane, según la ruina de su racha de victoria Eso pasó como hace un año Pinche chane Mira, vamos a jugar fútbol Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Vamos a ver qué hay aquí Habla de sniper Hostia Uy, qué contrato hay aquí A la ubicación marcada Asegura el área ¡Gente! ¡No volaré! Hasta que se le subió a la fama Sí, a Chanea se le subió Ay, a Madrid le le compro el video Guarden mi lugar Me voy a mandar a la... Un, dos, tres No se trabo Todos los aliados están en la zona segura Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento asegurada No lo hagas, Goku No lo hagas, Goku No lo hagas, Goku No lo hagas, Goku Te designaste como uno de los objetivos más buscados Mantente alerta UAV enemigo arriba Soy capaz de pilotar eso Aguanta la arma Déjale, pongo un trofe Sistema trofe activado Pido aquí Pido aquí Aquí viene que hay más Un lado enemigo acertado ¡Ah, no más! ¡Eso me ve! Escopeta eliminada Asegúrate de hacerlos pagar Escopeta localizada Acá está, acá está UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Uy, no tengo aquí Comisame, pero no se me vea ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Stil! ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Pupo! ¡ Afragado! No lo alcancé a matar ¡Fuego, Pupo! ¡Fuego, Pupo! ¡Tsus rayos! Y por poquito nomás Estaba un tiro, estaba un tiro Estaba a un tiro, Rosa A un tiro No puedes ir Rayos A Chane le gusta porque estoy Pepepe Chane me pide que le dé ¿Se agüentas de cómo, papitas? Yo no me agüito No ¿Dónde estás tú? Está otro aquí en YouTube Bien En Twitch tenemos Dos Por eso digo reza Aparte, mira Ponte a pensar ¿Qué tal? ¿Qué tal si se queda este video guardado? Y lo ven más gente Ahí está, mira Imagínate que lo ven Como cinco personas al mismo tiempo Ya Ya hay como quiera de raza Yo si me agüito Ya no, güey Ando haciendo dieta Debo dejar de peso Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento para entrar en calor Para entrar al eje F por team A ese hijo de Chane lo tengo que matar Enemigos aniquilados A ese hijo de Chane lo tengo que matar Patrulla, enemiga No, ya lo mataron Uy Ah, lele pancha Me caigo, gente Lele pancha Enemigo entrando en el área Se terminó el calentamiento Horá de desplegarse en Warzone Cuando muchos pasos de los visitantes Se quedan guardados Tan rápido No recuerdo Haber embarazado a Chane Ah, pro Qué pro ¿Tuviste la dicha? ¿Ese tú eras? Pero sí Battle Royale Muy bien, soldado Marca un punto de descenso para tu equipo Deberíamos infiltrarnos Vea la zona segura Veo un helicóptero Cancelen, cancelen Ok Veo para el helicóptero, pues Uy Tienes permiso para atacar a todos los objetivos La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Marcando coordenadas del punto de reunión Ah, el punto Tengo licencia para eso Guardenme un lugar Marcando coordenadas del punto de reunión Me metí el memelín por el agujín Me metí el memelín por el agujín Ah, güey Marcando coordenadas del punto de reunión Guardando para la velocidad ¿Dónde va a estar rojo? ¿Dónde va a estar rojo? El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿De dónde? Peleando otra vez No lo vi de dónde ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No alcancé a pasarme por... Bienvenido al Bulag Si sobrevives Te ganas la libertad ¿Y no lo había visto, cabrón? ¡Dame, me, 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 me Hay una verdadera pelea ¿Pero perro? ¿Qué es eso? Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en tu cabeza O mejor aún Una piedra bien lanzada ¡Ah! Fíjate Los de la pochita roja ¿Qué tal ustedes? Hora de pelear con ganas Prepárate Eres el siguiente Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí ¡Mira, no me gusta! Ahora, acaba con este infeliz ¡Ah! Le pateaste el trasero Espera el redespliegue ¡Ah, cabrón! O sea, sí, pero... Ahí lo encontré Estás perdiendo terreno ¡Yo conduciré! ¿Qué procesador tienen y qué RAM que va fluido? ¿Estamos jugando en el Let's Bats? Pero... De nuestras compas, pues, están buenas los procesadores Y RAM, tenemos seis cuartos Igual pasión de reconocimiento asegurada ¡Gran trabajo! ¡El perro! ¡No se asustó! ¡Que alguien tome este lanzador! Sí, ahí lo traía ahorita ¡Atento! El equipo enemigo está rastreando tu ubicación El sniper Yo conduciré Sistema trophy activo ¡Juga! ¡Sido aquí! ¡Marcando contrato de recompensa! ¡Vaya! ¡Vamos a jugar! ¡Ah, vale! ¡Objetivo de recompensa activo! ¡Hagámoslo! ¡Venga, está aquí! ¡Eh, ahí va a agarrar el helicocoro! ¡Venga! ¡Venga, mira la calle nuevo acá! ¡Kuido! Ah, ¡abas controlillado! La vida solo se vive una vez, hermano. La vida solo se vive una vez, hermano. La vida solo se vive una vez, hermano. No tenemos morlacos para la serie C. La vida solo se vive una vez, hermano. La vida solo se vive una vez, hermano. Estás a salvo. Perdiste a los rastreadores enemigos. No compramos armas. Entrega de armamento se dirige hacia allá. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Es lo que estoy observando. Salta, falta, falta, falta. Hay que tal le distraigo tantito. Marcos, punto. Objetivo identificado. Objetivo identificado. No tengo munición. Ya no tengo munición. Uno detecado. Soldados a la vista. El gas está aproximando. Uy, tengo gente aquí valiendo madre. Va a acabar la de chingar. Estoy buscando un chingar. Para, 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 para. Todos los aliados están en la zona segura. Yo conduciré. No, no, no. No, no, no. Avientate, baby. Tengo el carro. Ay, cabrón. No. Uy. Defendiste exitosamente a tu compañero. No te gustó. Quiero el equipo. Se acaba el tiempo. A la zona, objetivo. Yo voy a cocinar. Paquete de ayuda a la mesa. Yo puedo conducir. Guarden un lugar. Contrato cumplido. Buen trabajo allá afuera. Solicitando sobrevuelo de reconocimiento. UAV ingresando en la zona. Solicitando sobrevuelo de reconocimiento. UAV ingresando en la zona. Marcando objetivo de ataque aéreo. Atención, UAV seco. Aquiloader 2-0. Respido. Ataque racimo en camino. Reconocimiento en camino. UAV ingresando en la zona. Atención, UAV seco. Reconocimiento aéreo en camino. UAV ingresando en la zona. UAV ingresando en la zona. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Ah, pese a qué. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Baja, UAV seco. Atención, UAV seco. Habla, la base para reabastecernos. Ups. Cabe, ¿ahora de que la zona? Eh, ¿verdad? ¿Tengo de que la zona? ¿Qué más ahí? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay no mames! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Abuso y trampa! ¡Abuso de manos! ¿Te lo tomaste? ¡Marcando estación médica! A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Ahí atrás! A tu izquierda Ahí es quien de niños sin papá ¡Ya nada lanzado! ¡Ah! Peleaste duro hoy Vuelve a la batalla Ahí es quien de niños sin papá, te digo Si ganas como 100.000 por semana, 100.000 como streamer O sea, te estás burlando, amigo Estás viendo Cuatro bajas Último 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 jueguillo Say something Say something ¿Qué le han dado en su chane? ¿Qué le han dado en su chane? ¿Qué le han dado en su chane? Gracias Esperen El soldado enemigo acercándose Ya los C4 ya no valen mal Tienes suerte de que estuve Lanzando a turbidora Se terminó el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone Vamos a ver, Monimor, rápido ¿Deme? Inquilemos ese objetivo ¿Qué soy? Barro Royale Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Atención, gas acercándose Ve a la zona segura Bien, muchacho, vamos a hacerlo Ahora eres el más buscado Ni siquiera parpadees Enemigo entrando en el área El menino está andando en el área ¡Charnet! 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 ¡UAB ENEMIGO ARRIBA! ¿Quién lo se vio de dónde? Bueno, aquí Aquí, aquí, adentro No cayó ¿Con nosotros? Ok Ya escucho, hay que quebrar un vidrio ¿No fuiste tú? ¡Votamos a la vista! Está contigo Ok Soldado enemigo acercándose Tu compañero entró al gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Ok Ha batido uno Bien No lo vi, ¿A dónde salió? Bienvenido al gulag Si sobrevives, te ganas libertad Hora de pelear con ganas Prepárate, eres el siguiente Ok Gana aquí y volverás a tomar No es Pierde y tu lucha habrá terminado Liquídalos o captura el objetivo Te pateaste trasero Espera el re-despliegue A la zona objetivo No hay mucho tiempo Encontro de fruta Marco punto de reunión Queda para el caminacito Gas acercándose Sí 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 Arto Baramba Fantasma Palaja Ganás Palaja equation contrefa ¡Vamos a la zona segura! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Contrato cumplido! ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Vamos! Fusil de precisión, ¿alguien lo quiere? ¿Tenía cosas que hacer? Ok Da igual que Shania, bien desesperados Sistema Trophy ha activado Yo puedo conducir Me quedo riendo, estoy encendiendo el carro No va a llegar Ahí viene el carro, viene el carro dentro Viene Frank Juego Rotido Me pierdo en la pilla Está el otro Ahí va el carro Ahí viene el carro dentro Se dirige hacia allá No por ejemplo Que muैes la pilla Sino Vamos Vamos Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Aquí ya estamos en zona Vamos por la salva Si Si A ver quién Creo que Quiero Yo 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 El gas está avanzando Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Destino marcado Indicando punto de reunión Hostil detectado Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti No alcanzé a sacar el arma No alcanzé a sacar el arma El enemigo se llevó esa vieja Esa es la mala traerme a trayeta Vale madre Bueno, nos vemos Hermosos Los que Los que